Un reaño feliz, te deseamos lograr. Un reaño feliz, te deseas un día, a mi vida aquellos que ven y van, que rellena paz en tu día y que humbras muchos más. Un reaño feliz, te deseas un día, a mi vida aquellos que ven y van, que rellena paz en tu día y que humbras muchos más. Un reaño feliz, te deseas un día, a mi vida aquellos que ven y van, que rellena paz en tu día y que humbras muchos más. Un reaño feliz, te deseas un día, a mi vida aquellos que ven y van, que dejando mucho tiempo que bajaré. Un reaño feliz, te deseas un día y que humbras muchos más. Un reaño feliz, te deseas un día y que humbras muchos más. Un reaño feliz, te deseas un día y que humbras muchos más. Un reaño feliz, te deseas un día y que humbras muchos más. Un reaño feliz, te deseas un día y que humbras muchos más. con un reaño feliz, te deseas un día y que humbras muchos más. La la la, la la la... Si tuviera otra que tocara la guitarra y pudiera ello bailar.